Buenas tardes, Viva Cristo Rey. Hoy, el 25 de enero, es la conversión de San Pablo. Saulo de Tarso estaba lleno de odio por Jesucristo y sus discípulos. De ser el más feroz perseguidor, se convirtió en un apóstol ardiente e irresistible predicador del Evangelio. Lo vemos en la epístola de Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 22. En aquellos días, Saulo, que todavía respiraba amenazas y matanzas contra los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de los sacerdotes y le pidió cartas para Damasco, dirigidas a las sinagogas, para atraer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esta religión cristiana. Caminando, pues, se acercaba ya a Damasco, cuando de repente lo envolvió en un resplandor una luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es cosear contra el aguijón. Él entonces, temblando y despavorido, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le respondió, Levántate y entre en la ciudad, donde se te dirá lo que has de hacer. Los que venían acompañándolo estaban asombrados, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Se levantó Saulo del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, nada veía. Por lo cual, llevándolo de la mano, lo introdujeron a Damasco. Y ahí estuvo tres días sin ver, y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo de Jesús, llamado Ananías, al cual dijo el Señor en una visión, Ananías. Y él respondió, Aquí me tienes, Señor. Levántate, le dijo el Señor, y vea la calle llamada Recta, y busca en la casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que ahora está orando. Veía a Saulo, a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para hacerle recobrar la vista. Y replicó Ananías, Señor, he oído decir muchos que este hombre ha hecho grandes daños a tus santos, los cristianos, en Jerusalén. Y aún aquí está con poderes de los príncipes, de los sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve a buscarlo, le dijo el Señor, que es para mí un vaso de lección, para llevar mi nombre a todas las naciones, y a los reyes, y a los hijos de Israel. Y yo le haré ver cuántos trabajos habrá de padecer por mi nombre. Marchó, pues, Ananías, y entró en la casa, e imponiéndole las manos, le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista, y se bautizó.